Hola Mariana, amigos televidentes, Mauricio Viejo de The Viejo Group, en tu programa Construyendo Rinqueza con Mauricio Viejo. Hoy día queremos hablarte acerca de qué son los mortgages o las hipotecas. Para esto vamos a tener unos segmentos durante los programas con Mariana donde vamos a estar explicando todo el proceso de cómo conseguir un mortgage o una hipoteca en los Estados Unidos. ¿Qué es un mortgage? Las casas principalmente cuando las adquieres son propiedad del cliente. El banco presta el dinero. Este dinero tiene una garantía que es la casa. Esto es lo que se considera un mortgage o una hipoteca. Diferentes tipos de mortgage y diferentes formas de conseguirlos. Personas que tienen su propio negocio o personas asalariadas pueden acceder a él. En algunos casos verificamos no solo el trabajo actual pero trabajos anteriores y también verificamos los depósitos en las cuentas de banco. Para más información comunícate conmigo. Mi nombre nuevamente Mauricio Viejo. Mi información está listada aquí abajo. Gracias. Y llegó la hora de irnos a unos comerciales pero regresamos con más de Tu Casa TV. Lo llevamos a conocer las mansiones de los ricos y famosos en New York. Decimos dónde están y cuántos millones cuestan. Ya regresamos a Tu Casa TV por Telemundo 47.